Queridos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes ya. Agradeciendo el interés que una vez más demostráis conectando con nosotros en estas jornadas online, en esta jornada online, sobre, una vez más, la reforma del mercado eléctrico. Queda clara, es obvio hablar de la importancia de este tema que ya motivó unas jornadas en octubre del pasado año, precisamente con los mismos ponentes a los que hoy quiero agradecer de una manera especial el que hayan tenido la amabilidad de volver con nosotros para volver a hablar de la misma cuestión. Tanto María Fernández como Luis Atienza debemos agradecerles de que de nuevo profundicen en esta cuestión tan trascendental. Y es que, además, la importancia está subrayada por la crisis, en el sentido más noble del término, si se quiere, que está atravesando el sector eléctrico, el mercado eléctrico, especialmente en toda Europa, objeto de múltiples y variados debates, objeto del planteamiento de muchas alternativas, objeto de muchos procesos en curso de toma de decisiones, incluso ya de algunas decisiones que se van tomando sobre la marcha, en una concatenación de hechos que a veces tienen la velocidad de vértigo. Velocidad que, ciertamente, está justificada por la urgencia de muchos de los problemas que se padecen, pero que, sin duda alguna, también en ocasiones quizá son en demérito del necesario sosiego, de la necesaria profundización que un tema tan, 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 tan complejo como es el mercado eléctrico requeriría. Por eso nos parece que es un momento muy oportuno para que nuestros ponentes expertos en este tema vuelvan con nosotros hoy a hablarnos de esta cuestión tan trascendente. Y es que el problema, que se puede hacer cualquier cosa con él, menos simplificarlo, pero a riesgo de que sea yo quien lo haga, es evidente que la dependencia del mercado marginalista respecto al gas, dado que es función de lo que hagan los ciclos combinados y que ha llegado a estar en ocasiones hasta en un 90% condicionado a estos, determina el funcionamiento del mercado y una serie de efectos indeseables que, por otra parte, no son fáciles de evitar sin ocasionar problemas secundarios o de tercera derivada importantes, agravados, por supuesto, con el enorme desequilibrio que está teniendo en estos momentos el mercado mundial, sobre todo que ha tenido y tendrá en estos momentos, en este invierno quizá no tanto, la oferta y demanda del gas con el sobreprecio de los derechos de emisión de CO2. Todo ello ocasiona un problema muy conocido, con algunas urgencias muy importantes encima de la mesa, como son el precio que finalmente deben pagar los consumidores, y que hace que se estén ensayando, que se estén poniendo sobre la mesa toda una serie de soluciones. Soluciones que valdría la pena, que además de resolver esos problemas que afectan con urgencia las necesidades de muchos colectivos también tuvieran una visión más permanente y no solo la coyuntural, puesto que un sector como este, que requiere de muy fuertes inversiones en el muy largo plazo, difícilmente encuentra su acomodo en una política que no sea consistente en el medio y largo plazo. Sería bueno que también eso lo pudiéramos contemplar. Tenemos encima de la mesa diversas alternativas, existe ya un proceso de consulta pública europea, existe una propuesta española y existe incluso una solución temporal, coyuntural, puesto que tiene plazo española, que sin entrar en consideraciones secundarias, ciertamente en el corto plazo ha tenido su éxito al controlar el precio. Sin embargo, es una solución coyuntural y que además tendrá otras consecuencias y que tiene un plazo. En resumidas cuentas, es necesario revisar todo este conjunto de cosas, cosa que se va a hacer en el marco de la Unión Europea, para poder dar una solución que, insisto, ojalá huya de las urgencias todo lo que se pueda y entre más en el sosiego de entrar y profundizar en el medio y largo plazo. Y acabo ya. Solo quisiera añadir que en ocasiones cuando se oyen los debates, y desde luego procuramos que no sean los que la Fundación patrocina, se quiere huir de la enorme complejidad que tiene el sector eléctrico. Yo quisiera hacer un modestísimo llamamiento a que es un gravísimo error. El sector eléctrico es muy, muy complicado. Eso es así. Entonces, cualquier solución que se quiera plantear y que sea extraordinariamente simple, evita en su análisis siempre considerar los no deseados efectos en el segundo paso o en el tercer paso. Esto es una realidad. Ya lo hemos visto y lo volveremos a ver. Es absolutamente necesario tratar el problema en su total complejidad, aunque eso sea más complicado que lo es. Pero evitarlo yo creo que no nos conduce a ninguna solución razonable en el casi inmediato plazo, como en ocasiones hemos podido desgraciadamente comprobar. Por eso hoy estamos muy contentos, repito y acabo, de tener con nosotros a los ponentes que antes he presentado, que en este caso van a ser moderados por Diego Rodríguez, a quien quiero agradecer su amabilidad para venir a moderar este acto. Es una personalidad conocida, catedrático del Departamento de Economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y antiguo consejero de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. Quiero agradecerle a él y a los otros dos ponentes que hoy van a estar con nosotros y desear que esta jornada sea tan provechosa y eficaz como la primera. Gracias a todos y a ustedes por su presencia, aunque sea a distancia. Gracias. Buenos días a todos y bienvenidos a este coloquio sobre la propuesta española para la reforma del mercado eléctrico en la Unión Europea. Quiero comenzar agradeciendo a la Fundación Naturgy por la amabilidad que han tenido invitándome a moderar hoy este debate. Para mí, desde luego, es un honor y un placer. Y además hacerlo con dos participantes con los que he tenido también la suerte en el pasado de coincidir en distintos ámbitos. Por tanto, ya hemos discutido en algún momento sobre este tipo de cuestiones y de los que también he aprendido. Es un tópico decir, siempre que uno modera un debate, que los participantes no necesitan presentación. Pero en este caso, se da el caso que es así, porque son dos personas amplísimamente conocidas en el ámbito de la energía. Pero bueno, el protocolo obliga, y déjenme que os presente brevemente, María Fernández, actualmente consultora principal en Italia Consulting. Y como se ha señalado, bueno, previamente ha sido vicepresidenta vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia entre el año 2013 y 2020. María, bienvenida. Y Luis Atienza. Luis es actualmente presidente ejecutivo de Argo Capital Partners. Y como todos sabemos, Luis también fue previamente presidente de Red Eléctrica de España, además de ocupar otros cargos públicos o cargos públicos de máxima relevancia. Bueno, se ha señalado también que, bueno, los dos estuviste en un interesante debate sobre, en el que ya adelantabais algunas ideas sobre, bueno, qué hay que hacer o por dónde debe de discurrir la reforma del mercado eléctrico en la Unión Europea. El debate fue a principios del mes de octubre, quiero recordar que el día 4, pero es verdad que en esta aceleración de los tiempos a los que ya nos estamos acostumbrando en el mundo energético, en el mundo de la energía, han pasado muchas cosas desde el comienzo de octubre. De hecho, a finales del mes de octubre, el Consejo Europeo dio un mandato a la Comisión para que presentara una propuesta de reforma del mercado eléctrico en la Unión Europea. De hecho, ya en el mes de noviembre comenzó a circular un documento de los servicios de la Comisión donde ya se adelantaban algunas de las ideas y como todos ustedes saben, la consulta realmente se ha abierto hace pocos días y termina ya, se cierra la próxima semana, la consulta pública. Al mismo tiempo, el gobierno español, de hecho, pocos días antes de que se abriera la consulta, también presentó una iniciativa en forma de non-paper también, donde planteaba cuáles son sus ideas, cuáles son sus propuestas para, bueno, o en el entorno de esa reforma del mercado de electricidad europea. Y sobre eso es sobre lo que vamos a hablar hoy. Hay que decir también que la Comisión Europea se ha comprometido a tener una, se entiende que una primera propuesta, o una propuesta inicial, ya para el mes de marzo, y de hecho presentársela al Consejo Europeo que se celebrará, creo recordar, el 23 y 24 del próximo mes de marzo. Por tanto, con bastante rapidez. Además, también recordar que la presidencia sueca ha introducido la reforma del mercado eléctrico como una de sus prioridades. Está por ver en qué medida, en función de cuál sea el alcance de las propuestas que ahí se hagan. Además, esto implicará reformas, enmiendas en algunas de las directivas o reglamentos o normativas que están actualmente en curso en la Unión Europea. La Comisión Europea, en la consulta y en los papeles o en los documentos alrededor de esa consulta, ha señalado un par de asuntos clave que creo que debemos citar ya de entrada. El primero, que señala muy claramente, es la necesidad de hacer la factura eléctrica, el consumidor eléctrico, más independiente de los movimientos de corto plazo vinculados a los combustibles fósiles y para lo cual señala la necesidad de potenciar los mercados de largo plazo. También señala otras muchas cuestiones en la consulta, pero me querría referir a la necesidad de mejorar el funcionamiento de los mercados o el diseño de los mercados para satisfacer las necesidades de energía renovable y también atraer inversiones, nueva capacidad, fundamentalmente señala además el almacenamiento y también proporcionar incentivos para que los consumidores se vuelvan más activos en el mercado. Bueno, vamos a hablar de la propuesta española y si os parece, simplemente voy a dar tres líneas generales o cuáles serían las líneas maestras para el conocimiento general, para aquellos que no están oyendo y que no lo han trabajado, las líneas maestras de la propuesta española que básicamente yo diría que se sintetizan tres grandes apartados. En primer lugar, se refuerza el papel de las subastas para la entrada de nueva generación renovable, pero además se plantea extender ese régimen de subastas también para la capacidad renovable ya instalada. En ambos casos, hay que señalar que el planteamiento en la propuesta del gobierno español es que estos sistemas de subastas serían compatibles con la continuidad de la entrada mediante mecanismos de mercado o mediante mecanismos de establecimiento de contratos de largo plazo a través de lo que habitualmente denominamos PPA. Y al final, pues esta subasta persiguen establecer de forma muy simplificada un precio fijo, un precio de largo plazo para la generación renovable, precio que se mantendría, ahora comentaremos esto, durante un periodo de tiempo largo. La segunda idea es que se establecen precios regulados para, o sea, se desea establecer precios regulados para la generación nuclear y para la generación hidráulica con matices sobre cómo se establecería ese precio en un caso y en otro. Y en tercer lugar, hay que señalar que la propuesta dice explícitamente o plantea explícitamente que el mercado de corto plazo, lo que habitualmente vamos al mercado diario, seguiría funcionando igual desde el punto de vista de la operativa en el sentido de que los generadores seguirían, todos los generadores seguirían obligados a acudir al mercado de corto plazo a presentar sus ofertas, si bien es cierto que sabiendo, si sale adelante estas propuestas, que buena parte de la generación inframarginal realmente van a recibir un precio, un ingreso que realmente estaría vinculado a esos contratos de largo plazo de la forma que tenga y no, en definitiva, no al precio de equilibrio o no al precio marginal que se determina en el mercado para cada momento del tiempo. Por supuesto, hay que señalar que la propuesta española delinea un marco general, esto hay que decirlo claro, son, por entendernos todos, son seis páginas donde se delinea las directrices, las grandes ideas, pero no se entran detalles y los detalles, como también se ha señalado, en un sector de una complejidad técnica tan elevada como el sector eléctrico en particular, son claves, son muy importantes, pero de momento no estamos ahí, por decirlo de alguna forma, podremos decir que eso de momento no toca. Me gustaría entonces empezar planteándonos a ambos una cuestión un poco genérica, pero yo creo que está en el núcleo de la propuesta, yo creo que la piedra angular de la propuesta del gobierno español, la propuesta española, es, obviamente, apostar mediante el refuerzo, apostar por el refuerzo de los mercados de largo plazo, pero hacerlo a través de un sistema de compras mediante un comprador único o un comprador centralizado. no querría entrar ahora en el detalle por tecnología o por instrumentos, solo podemos comentar un poquito después, pero sí me gustaría que hicieses alguna referencia a este aspecto porque, como digo, es la piedra un poco, la piedra angular, al final el núcleo de la propuesta, que ya sé que es una discusión larga, no es de ahora, esta discusión ya se ha tenido, pero que vuelva a estar ahora en primer plano, que es el papel que debe jugar este sistema de comprador centralizado único que al final remite al papel que juega un regulador, un planificador central frente al papel que juega el mercado, porque seguramente tengamos visiones o tengáis visiones que no tengan por qué ser iguales porque probablemente cada uno podamos tener una visión distinta sobre cuál debe ser el papel relativo de uno y de otro. Entonces, como queráis comenzar, uno u otro, como sea más cómodo. Pues, ¿empezas tú, por ejemplo, María? Pues, simplemente por el marco general realmente hay que tener en cuenta que el papel de un planificador central es muy, muy complejo, un modelo centralizado es especialmente complejo, no es necesariamente mejor que un modelo de mercado, de hecho, de hecho, presenta múltiples problemas, muchos más problemas de los que en un principio podríamos pensar, porque tenemos que tener en cuenta que cuando uno regula como planificador lo que necesita, lo primero es conocer la información. El planificador normalmente no conoce toda la información y por otra parte, como bien se ha dicho ya aquí, este sector es especialmente complejo, complejo de regular en todos los ámbitos y por tanto es especialmente necesario contar con esa información, por tanto, es bastante complicado que un regulador cuente con esa información y una vez que tiene la información el problema es que la puede tener disponible ahora para regular en el futuro, pero realmente va a tener problemas de planificación a futuro, es decir, no puede prever qué es lo que va a ocurrir y todavía peor es que cuando uno regula como un planificador hay una cierta tendencia bastante elevada a que no se produzcan fenómenos de innovación o mejoras o porque no tiene por qué haber previsto todo o todos los desarrollos que pueden producirse en el futuro. Entonces, por ser muy rápida aquí podemos decir bueno, es que es mejor el mercado, bueno, generalmente se ha demostrado que sí, excepto en algunas ocasiones en las que es necesario aplicar regulación, intervención porque como se ha visto luego lo veremos hay algunas determinadas tecnologías que son de interés, son de interés general pero que el mercado por sí mismo no provería y por tanto sí que ahí puede haber un papel del regulador pero así en principio llevarlo todo a un planificador central teniendo en cuenta fundamentalmente la carencia de información que tiene que suele de información y también de conocimiento tecnológico hacia futuro es decir, no sabemos todo y entonces aquí esto es lo que me genera muchos más problemas creo que un planificador al final los resultados pueden ser todavía peores de los que estamos teniendo ahora. Muchas gracias a la Fundación Naturgi por darnos la oportunidad de volver a compartir algunas reflexiones sobre esta reforma del mercado eléctrico que parece que se acelera en parte vinculada a la crisis a la guerra energética derivada de la guerra de Ucrania y al extraordinario alejamiento entre el coste de la tecnología marginal y los costes medios del sistema eléctrico y del resto de las tecnologías pero que era en mi opinión necesario revisar y era necesario necesario revisar porque han pasado muchas cosas desde que se diseñó este mercado eléctrico y voy a ser muy provocador se diseñó como un mercado eléctrico liberalizado para asignar eficientemente la operación y de los activos energéticos existentes tanto de la generación como del almacenamiento como de la demanda y para desencadenar las decisiones de inversión a futuro en nueva generación y almacenamiento la realidad es que el mercado es muy eficiente en fin poderes de mercado aparte es muy eficiente el mercado de corto plazo marginalista y el acoplamiento de los mercados europeos es muy eficiente en esa función de corto plazo pero no es cierto que haya funcionado como señal económica de inversión la práctica totalidad de las inversiones en el sistema eléctrico en generación del sistema eléctrico que se han hecho desde la liberalización se han hecho corrigiendo las señales del mercado todo el desarrollo renovable se ha hecho a base de feed-in-tariff o mecanismos de incentivos de corrección de las señales de mercado no se han hecho a mercado no se han hecho merchan la práctica totalidad de las centrales de ciclo combinado no se han hecho con las señales del mercado corrigiendo las señales del mercado mediante diferentes pagos por capacidad por tanto había ya intervención porque teníamos un mercado diseñado para una realidad que está siendo extraordinariamente sobrepasada por la incorporación de las decisiones que yo comparto obviamente y todos de descarbonización de lucha contra el cambio climático por el cambio por la aparición de la seguridad el regreso de la seguridad de suministro con todas sus urgencias y por tanto la extraordinaria prioridad de los reguladores de los estados por asegurarse su suministro interviniendo en el mercado si es necesario si el mercado no da señales de seguridad de suministro y porque se ha producido un cambio tecnológico extraordinario que hace que el coste marginal de las tecnologías de descarbonización está muy alejado del coste medio el coste marginal de las tecnologías de descarbonización ya sea la renovables o ya sea la nuclear en los países que se plantean un ciclo nuclear tiende a ser extraordinariamente bajo y por tanto la señal de corto plazo tiende a deprimirse y a ser muy poco representativa de los de los costes medios de largo plazo por tanto esa es una realidad segunda realidad estas estas nuevas tecnologías renovables han separado completamente o han separado bastante radicalmente las tres funciones los tres servicios que forman parte de nuestro suministro eléctrico la firmeza la producción de energía y la flexibilidad el mercado de solo energía estaba diseñado para centrales de ciclo combinado para tecnologías que al mismo tiempo que producían energía prestaban la firmeza y la flexibilidad porque tenían capacidad de regulación como subsidiaria como prestación subsidiaria ahora las renovables son mucho más eficientes que los ciclos combinados a la hora de producir energía pero no proporcionan la misma firmeza ni la misma flexibilidad y de repente aparecen tecnologías cuya misión fundamental ya no es producir energía los ciclos combinados por poner un ejemplo sino es prestar firmeza y flexibilidad y eso ya no se puede retribuir con el precio de la energía es un cambio radical hemos hecho hemos diseñado un mercado europeo que está muy bien para y acoplado para intercambiar energía de forma eficiente y está muy bien pero ahora tenemos que repensar que necesitamos unos mercados para retribuir esos otros servicios y que grado de integración europea tienen que ser esos tienen que tener esos mercados pues es difícil y todo tiene sus ventajas e inconvenientes en definitiva lo que vamos es hay que repensar el modelo regulatorio hacia un sistema que inevitablemente tiene que ser híbrido de regulación y mercado yo también soy muy partidario de defender la innovación y la competencia como estímulo para la eficiencia pero es necesario repensar ese equilibrio entre mercado y regulación y es necesario repensar ese equilibrio entre el papel público la responsabilidad pública y la responsabilidad privada objetivo que transitemos hacia la descarbonización y hacia la electrificación de nuestra economía con la senda más eficiente con las señales más eficientes para invertir y para operar los activos que ya tenemos en el corto plazo muchas gracias en esa idea de repensar cuál debe ser el papel del planificador y también en línea con cuál debe ser el papel de este sistema de compra centralizada que es como al final se lleva a la práctica se varía a la práctica ese papel del planificador según la propuesta española quería haceros una apreciación una pregunta también un poco en línea de lo que se infiere de la intervención sobre todo María sobre el tema del riesgo es verdad que un sistema de compra centralizada en el que haya un aseguramiento del precio a largo plazo no elimina el riesgo lo que hace es una transferencia de riesgo el riesgo pasa de estar en el generador a estar en el planificador un poco yo creo que es algo que tú apuntabas en tu intervención pero el riesgo que está en el planificador en última instancia quiere decir que el riesgo está en el consumidor entonces ahí en relación con eso quería que profundizar ahí un poco en esa cuestión cómo lo ve y también por poner un ejemplo práctico de esto lo que implica hay una cuestión que se plantea en la propuesta y que hace referencia a que bueno cuando establecemos precios de largo plazo precios con contratos de largo plazo que efectivamente como señalaba Luis permiten digamos llevar a corto plazo al consumidor un menor coste de la energía sobre todo estoy hablando de las renovables de las renovables que entran sin embargo es cierto de que esto es un efecto de corto plazo que se puede producir en los primeros años pero que hay que asumir que cuando estamos hablando de toda la vida de esos activos nadie nos asegura que el consumidor en el largo plazo necesariamente vaya a tener un resultado o una ganancia neta positiva es decir que termine pagando menos en el largo plazo por esa energía con un contrato fijo de lo que habría pagado con un precio fijo de lo que habría pagado una ausencia de esa intervención entonces aquí siempre hay elementos pros y contras y me gustaría un poco también que profundizaras si es posible sobre esta cuestión pues la verdad es que efectivamente es que a mí mi principal preocupación o mis principales dudas sobre esto es que al final estamos regulando o la propuesta española implica regular muy centralizadamente en muy largo plazo y esto tiene problemas efectivamente a futuro y a riesgo de futuro y a saber exactamente cómo se va a comportar la demanda que aquí parece que la demanda es la que es evidentemente Luis ha sido presidente de Red Eléctrica efectivamente no cambia tanto pero podría cambiar estamos en un contexto de transición energética y además tenemos elementos recientes que nos indican que los que puede haber movimientos significativos de mercado es que en los últimos tres años se han producido unos movimientos tectónicos para un lado y para otro que son muy difíciles evidentemente de prever con lo cual puede o sea evidentemente sobre la mesa y sobre el papel la propuesta española bajo el modelo teórico funciona en digamos en el estado cero cuando 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 y replico el modelo posiblemente pueda pueda tener más problemas y pueda tener desvíos de riesgo porque incluso una de las preguntas que me hacía ayer digo bueno pero no hay previsión de tema de hidrógeno estamos con por ejemplo estamos diciendo hay que invertir en hidrógeno pero en el modelo yo no he visto hidrógeno por ninguna parte igual es que está en la parte más de almacenamiento o se busca otro sistema de retribución pero bueno son elementos que seguirán construyendo en el futuro por eso al final hacer estas previsiones tan a largo plazo tan centralizadas pensando pensando qué es lo que va a ocurrir dentro de 5 o 10 años con independencia de que es necesario y esto vaya por delante reformar el mercado esto ya lo dijimos ya lo dijimos en octubre y además yo creo que la orientación es buena es decir hay que llevarlo más a largo plazo etcétera pero me genera a mí personalmente me genera muchas dudas sobre el posible incremento de riesgo a futuro igual no dentro de 5 años pero igual dentro de 10 sí por tanto tengo dudas sobre esto yo creo que la pregunta está bien planteada en el sentido de que una parte del debate de fondo es cómo se gestiona el riesgo de la inversión y si es posible gestionar ese riesgo en el mercado cuando estamos hablando de inversiones a muy largo plazo o si hay dificultad para gestionar para desarrollar ese tipo de inversiones muy intensivas en capital a muy largo plazo a mercado si el mercado es capaz de financiar esas inversiones claro si miramos en si fuera el caso miramos el caso francés en el desarrollo en el nuevo relanzamiento de un nuevo ciclo de inversión nuclear es evidente que no hay mercado para financiar no hay posibilidad de financiar a mercado inversión un nuevo ciclo de inversión nuclear a 40 años ¿cómo lo resuelve el gobierno francés? diciendo socializando el riesgo socializando el riesgo por una doble vía por si acaso una contratos por diferencias en los que es el sistema o es el Estado el que asume el riesgo del precio y no el generador y además nacionaliza EDF por si acaso como vía complementaria de socialización del riesgo ¿por qué? porque es una decisión de política energética de soberanía energética de descarbonización de acuerdo con lo que perciben un riesgo de seguridad de suministro o una apuesta de largo plazo discutible o no no entro y nadie cuestiona que ese modelo no puede ser funcionar a mercado la mayor parte del desarrollo del offshore para en Europa no se puede desarrollar a mercado no se puede desarrollar a mercado porque su coste medio esperado es superior al precio medio esperado en en el en en casi cualquiera de las circunstancias un precio medio que está sometido a extraordinarias incertidumbres incluidas las regulatorias pero incertidumbres de desarrollo de la red de incentivos para el almacenamiento de cómo de si se desarrollan interconexiones de forma suficiente de si se incentiva o no y cómo se va a desarrollar el hidrógeno de cómo se incentiva y cómo se desarrolla el vehículo eléctrico es decir muchísimas incertidumbres de largo plazo que hacen que esas inversiones en un en tecnologías muy intensivas en capital de muy largo plazo de amortización difícilmente pueden así realizarse con el sistema de distribución del riesgo entre la generación y la demanda y por eso se opta por medidas de socialización del riesgo que es el fondo lo del comprador único que efectivamente tiene ventajas e inconvenientes y ahí podemos extendernos tiene unos inconvenientes claro que es el fallo del regulador el riesgo de sobreinversión si eres capaz de pero cuando en algunos momentos tienes que hacer la apuesta si realmente eres un país en centro Europa que no tienes sol y tienes que aprovechar tu posibilidad nuclear o tienes que aprovechar tu eólico offshore tienes que hacer esa apuesta y es una apuesta a 30 años o a 40 años y tienes y la única forma de hacerla es con esa socialización del riesgo que tiene pero que tiene algunas ventajas muy importantes ese ese mecanismo de contratos por diferencias permite que la retribución estabilizar los ingresos para los generadores y los costes para los consumidores que es un elemento muy importante contra la volatilidad y la y la incertidumbre de unos y otros asegura el cumplimiento de los objetivos de acuerdo con los objetivos de descarbonización es muy evidentemente favorece más a los promotores a los productores independientes de generación renovable que a los productores a los productores que son forman parte de grupos verticalmente integrados ¿por qué? porque el grupo verticalmente integrado tiene una gestión de riesgo más diversificada porque tiene una base de activos mucho más grande y porque tiene una demanda muy fuerte con la que permite hacer una cobertura de su riesgo de su generación y su demanda por tanto es obvio si yo fuera alguien de una empresa verticalmente integrada si me quito de la competencia los productores independientes muchísimo mejor que tener un sistema de comprador único que me permita estabilizar los ingresos pero en fin pero de nuevo todo tiene ventajas e inconvenientes y a veces lo que es bueno para el hígado es malo para el bazo esos contratos por diferencias que plantea en mi opinión como filosofía general a complementar con sistemas de mercado de gestión de riesgo mediante contratos bilaterales o mediante contratos a plazo organizados me parece que tiene su interés ¿por qué? porque también en la gestión del riesgo la capacidad de los actores desde el punto de vista de la demanda es diferente mi capacidad para gestionar el riesgo en el horizonte en el que hay que comprometerse para poner en marcha un parque eólico o una planta fotovoltaica es muy diferente agrupada o o individual en fin no voy a me entro seguramente en un terreno muy vidrioso si lo comparo con el con el sistema de salud con el sistema de seguro de salud público colectivo en fin pero algo de eso algo de eso hay ahora efectivamente tiene inconvenientes diría algunos se pueden corregir con el diseño de esos mecanismos de contratos por diferencias y otros más difícil y eso y en eso hay que trabajar por ejemplo cómo mantener las señales porque claro esos contratos por diferencias neutralizan una parte de los señales del mercado de corto plazo y por tanto de las señales de eficiencia de la demanda eso hay que intentar no perderlo no perderlo y no es una tarea y no es una tarea fácil hay otro riesgo que que ese desarrollo de los contratos por diferencias que permiten abaratar el coste y seleccionar al que construye el mejor parque el más barato corren el riesgo de secar el mercado de gestión privada de ese riesgo el mercado de los contratos privados ya sean bilaterales organizados bueno hay también algunas soluciones que pueden atenuar ese problema por ejemplo que una parte de esa energía se pueda asignar se pueda vender en el mercado secundario dando liquidez a los mercados a plazo en fin hay digamos como mecanismo para hacer compatible esa socialización del riesgo con una traslación de una parte de ese riesgo que se ha socializado en los contratos por diferencias de comprador único hacia una gestión que permita que ajustar mejor o complementar mejor la gestión del riesgo del inversor y la gestión del riesgo del contrato por la vía privada en los mercados a plazo o en los mercados de medio o de largo plazo en fin son son vías son soluciones pero siempre sobre la base de que no hay una respuesta única digamos que sea que permita afirmar contundentemente que una fórmula es mejor que otra en ese balance de ventajas inconvenientes a mí me parece que tiene más ventajas que inconvenientes y que algunos de los inconvenientes se pueden atenuar con un diseño adecuado de las propias contratos o de los mecanismos adicionales adicionales Muchas gracias Luis A ver vamos un poquito si os parece aspectos más concretos de la reforma vamos de la propuesta española para la reforma sobre todo en el ámbito de que se propone para distintos para distintas tecnologías luego hablamos de la nuclear que ya lo he adelantado pero vamos si os parece entrar por la por la renovable y por la renovable enseñándonos a las entrantes luego hablamos de las establecidas y en ese sentido no sé si compartís mi opinión pero yo creo que la propuesta del gobierno es bastante continuista en el sentido de que lo que plantea es un régimen de subasta basado en contratos por diferencia que en el fondo no supone una ruptura no supone un cambio sustancial respecto al régimen en concreto hablando de España el régimen actual el régimen económico de energía renovable tal vez sí yo quería comentar con algún matiz importante y es que en el régimen español actual hay un mix de lo que hay digamos vía aseguramiento del precio durante un número cierto número de años pero luego se deja que sea el mercado el que digamos hay una parte de riesgo que asume el generador entrante porque el contrato se estipula por un periodo de 12 años mientras que en la propuesta que plantea el gobierno ese contrato sería a lo largo de toda la vida útil del activo luego en términos prácticos estaríamos hablando de contratos de 20 de 25 años esa sería una primera cuestión es decir el entrante ya no iría nunca a riesgo de mercado siempre iría a precio predeterminado en ese proceso de subasta y la segunda cuestión es que parece que apunta a que estas subastas deben tener más papel más papel en el sentido de que hace referencia en la propuesta a que deben de estar dirigida el volumen a subastar debe estar muy vinculado a cuál es el objetivo de instalación de generación renovable que se establecen en los planes nacionales integrados de energía y clima y cabe pensar en ese sentido que en ese calendario de subastas pues los montantes a subastar serían mayores sin embargo repito no me parece que sea muy distinto de lo que hay pero si hay un aspecto ya lo has adelantado un poco Luis quería que comentar sobre esto y sobre un aspecto que ya has adelantado que es si esto es realista pensar que este sistema no va a achicar el espacio para el establecimiento de contratación privada en concreto el PPA tú has comentado que es compatible pero realmente parece de mi punto de vista poco realista pensar que no hay una cierta expulsión de ese tipo de contratación del mercado en favor de un sistema que te asegura un precio durante toda la vida del activo entonces quería que me comentara si os parecen estas dos cuestiones si quieres María bueno a ver efectivamente yo creo que la propuesta es completamente continuista un poco con las reflexiones que hacía antes Luis efectivamente nadie pone en duda este tipo de subastas se han venido produciendo durante años y efectivamente es para corregir una situación que no de señal de precio sino una situación en la cual los objetivos de política energética y de política económica pues no eran compatibles con las señales de precio que daban el mercado que es distinto una cosa es lo que dice el mercado y otra cosa es lo que yo como regulador gobierno lo que sea o mis propios objetivos de descarbonización quiera orientar esto por un lado por otro lado efectivamente la propuesta española en este caso es completamente continuista es verdad que elimina quizá demasiado la exposición al riesgo al tenderlo a llevar a casi toda la vida útil de una instalación de manera que ahí vuelve a ser demasiado desde mi punto de vista intervencionista porque al final el componente del riesgo es un componente importante dentro de cualquier inversión ya lo he hablado antes o sea eso también genera su parte de innovación de manera que de manera que es importante también esa parte del riesgo yo este tema también de la socialización del riesgo me genera también un poco de tensión porque igual igual yo no o sea no todo el mundo quiere socializar el riesgo es decir es que es que igual yo no tengo riesgo y no tengo por qué asumir el riesgo de otro esto esto es un concepto demasiado amplio para mí demasiado quizá vago o sea no sé qué significa en estos términos socializar el riesgo porque incluso cuando estamos hablando de introducir renovables e insisto la offshore estupendo es que es que ahora mismo hay subastas ahora bien y ya lo hablamos la última vez para hacer este tipo de subastas hay que diseñarlas muy bien hay que saber a qué precio porque te vas a vincular no a 12 años como ahora si no recuerdo mal te vas a vincular 25, 30, 40 y vas a vincular el precio durante de aquí a mucho más allá de los objetivos de 2050 hay que hay que hacerlo todo esto con tiento sobre todo sobre todo cuando uno establece no y vamos a poner un calendario y un calendario preestablecido cuando sabemos a la perfección que cuando se establecen calendarios preestablecidos hay otras estrategias lógicamente de hay objetivos estratégicos de modificar las propias subastas y de conocer y tú y Diego tú y yo sabemos algunas cosas de estas de subastas y de y de modificaciones en la estrategia de la subasta por tanto no quiero decir con ello que sea una mala propuesta creo que es una buena propuesta pero hay que creo que es continuista quizá sea demasiado tiempo 25 años y por otra parte efectivamente sería muy ingenuo pensar que llevar a subastas todas las renovables va a permitir seguir teniendo un mercado de PPAs es que al final o estás en una o estás en otra no veo yo cómo se va a poder seguir equilibrando ambos sistemas yo tengo bastantes dudas pero aún fue una expulsión bastante bastante clara del mercado del mercado de PPAs y si es la propuesta es esta bueno yo en la propuesta podemos discutir del marco general o podemos discutir de la letra pequeña de la letra menuda en fin que no está en el propio papel que digamos que es en qué medida es deseable que mantenga que el diseño de las subastas mantenga una cierta exposición al mercado para que no se pierda ningún recurso de flexibilidad y de eficiencia en esa asignación en esas decisiones de construcción y en esas decisiones de operación y mantenimiento de las renovables que es evidentemente no es la misma para renovables que dependen de las condiciones meteorológicas que tiene poco grado de gestionabilidad que no sé que la biomasa que tiene un elevado grado de gestionabilidad pero bueno en general digamos podríamos entrar en montones de ejemplos de por qué es conveniente no perder la señal de mercado incluso para este tipo no perder del todo la señal de mercado pero segundo ahora yo soy muy partidario de que en las decisiones de inversión como como vamos hacia un sistema energético con muy elevadísima penetración renovable que tienen 25 30 o 40 años de periodo de amortización yo soy muy partidario y como ahí hay en esas en esas tecnologías dos elementos clave uno el coste de construcción y el otro el coste de financiación el coste de construcción lo podemos optimizar con las subastas porque va a ser en cada ronda de subastas se selecciona al que es capaz de construir el parque en la mejor ubicación y con el menor coste de construcción y segundo el coste de financiación que es la prima de riesgo necesaria para financiar una actividad de riesgo entonces esa prima de riesgo se reduce extraordinariamente si se socializa el riesgo y con eso el consumidor se beneficia de que está compartiendo el riesgo con todos los demás y está abaratando el desarrollo de esa generación de esa generación renovable entonces es cierto que si hubiera un mercado de privado de muy largo plazo para para hacerlo a mercado quizá el resultado sería el mismo pero es que no existe ese mercado no existe ese mercado para la nuclear no existe ese mercado casualmente y no existe porque no hay demanda capaz de comprometerse a los plazos que necesita el desarrollo de la generación a los costes medios de esa generación no existe para el offshore eólico no existe para el fotovoltaico en la mayor parte de Europa porque el coste medio de la fotovoltaica es más alto que en la península no existe por supuesto para la nuclear solamente existe de forma relativamente reducida en los países como el nuestro en los que como tenemos afortunadamente más recurso solar y más recurso eólico el coste medio de esas tecnologías está por debajo del precio medio esperado de largo plazo en el mercado ese precio sometido a incertidumbre y por tanto aquí es donde hay alguna posibilidad se desarrolla alguna posibilidad de contratos privados de largo plazo pero con muy pocos demandantes porque ¿cuánta demanda existe en España con capacidad de comprometerse en un contrato a diez años? Marginal marginal no hay demanda industrial española lo puede hacer Renfe que sabe que va a estar ahí y va a tener su demanda dentro de diez años pero yo conozco muchísimas industrias que no tienen esa capacidad para comprometerse en ese horizonte por tanto ¿es bueno que exista ese mercado privado de gestión de riesgo? correcto pero que eso sea lo más eficiente para transitar de la forma más barata más competitiva con menor coste para los consumidores yo tengo muchas dudas y por eso creo que este sistema complementado con es decir que hay muchos elementos muy relevantes que influyen mucho en su resultado que es ¿cómo se van a asignar las diferencias? esas diferencias respecto del precio del precio del mercado entre la demanda ¿cómo se va a asignar? o eventualmente si esa demanda como yo propongo o sugiero se pueda reasignar en el mercado con un horizonte temporal más adaptado a la demanda dando liquidez a esos mercados a dos a tres a cinco años que están más adecuados con lo que nuestra demanda es capaz de comprometerse o puede algo que yo he defendido en muchas ocasiones ¿por qué no ese comprador único puede realizar una subasta secundaria? puede reasignar en el mercado secundario en esos mercados a plazo o pudiera organizar una subasta para consumidores electrointensivos de una parte de esa energía con un diseño más adaptado en horizonte temporal y en perfil de consumo a lo que nuestra demanda industrial realmente necesita y es capaz de comprometerse ¿con eso qué haríamos? estaríamos proporcionando a esa demanda industrial que es muy importante para nuestro desarrollo industrial le estaríamos aportando la estructuración del riesgo desde los 20 años de la inversión en renovables hasta los 5, 6 o 7 años en los que está dispuesto a comprometerse y organizaríamos una subasta para esos consumidores en la que para que no haya subvención implícita más allá de adaptar el horizonte temporal y el perfil de consumo a algo más cercano a sus necesidades podríamos organizar esa subasta secundaria utilizando el precio de la subasta primaria como suelo para que no haya subvención implícita muchas gracias luego comentaremos alguna cosa de algún aspecto que ha señalado como la parte de la demanda pero luego entraremos un poquito más ahí donde hasta ahora hemos comentado digamos el papel de las subastas para estimular la entrada la entrada de renovables pero hay una lo que yo diría que es una novedad o algo que me ha llamado la atención en la propuesta española que es también extender o crear un nuevo tipo de subastas también basado en contratos por diferencia también para la generación renovable o parte de la generación renovable ya instalada que de nuevo sería no sería un esquema obligatorio no se plantea como un esquema obligatorio sino como un esquema voluntario sin embargo si me ha sorprendido esa propuesta es verdad que la generación instalada en España ha digamos entrado bajo distintos regímenes en momentos el régimen especial luego bueno lo hago ya en su transformación en el régimen retributivo específico más recientemente también una pequeña parte a través o va a entrar a través del régimen económico de energía renovable y muchísima a mercado PPA etcétera pero lo que se trata aquí es de garantizar mediante este nuevo tipo de subasta entendemos unos ingresos recurrentes previsibles para la generación ya instalada con independencia de que hay alguna generación que seguro me lo vais a decir como la eólica que ha salido fundamentalmente digo la eólica porque es la que básicamente ha salido del régimen retributivo específico y básicamente toda ella venía de ahí ¿os sorprende esta propuesta? ¿la veis con buenos ojos? ¿o cómo lo veis? porque es un cambio ellos no han entrado pensando en que iban a tener este régimen no lo han hecho en sus cuentas cuando hicieron los números yo creo que la propuesta tiene como es voluntaria es voluntaria y cuál es su sentido o el sentido que yo le le interpreto es quizá haya productores de renovables que están ahora a mercado que en el arbitraje entre cobrar mucho ahora porque los precios del mercado están altos y comprar poco a futuro a lo mejor están dispuestos a aceptar un precio más equilibrado entre ahora y el futuro de tal forma que digamos abaratamos la factura ahora que es cuando más nos aprieta el zapato y lo encarecemos un poco en el futuro porque seguramente les pagaremos algo más de lo que el mercado les va a pagar cuando tengamos 40 o 50 mil megavatios renovables más instalados y el precio del mercado en las horas de fuerte viento o en las horas de mucho sol se va a venir se va a venir abajo digamos en fin es una es una opción que desde el punto de vista del abaratamiento del esfuerzo por abaratar la factura a corto plazo tiene un cierto sentido porque nosotros tenemos ahora nos aprieta mucho el zapato y sin embargo tenemos un horizonte relativo bastante favorable en términos de precios eléctricos de futuro gracias a nuestro recurso renovable y gracias a las empresas que lo desarrollan y a la tecnología y a la capacidad emprendedora de nuestros promotores renovables tenemos un futuro de precios que nadie cuestiona en el ámbito por lo menos en el ámbito académico que el precio a largo plazo esperado en el mercado eléctrico español va a ser más bajo que el resto de Europa bueno pues si conseguimos con este mecanismo abaratar un poco el coste en los primeros años seguramente favoreceremos la electrificación yo lo defiendo o sea me parece interesante obviamente con carácter voluntario bueno a ver o sea partemos de la base que son empresas o sea que son perdón instalaciones que ya han salido del régimen retributivo específico se entiende y por tanto ya habrán recuperado la inversión donde previamente nadie había dicho oye pues te vas también a un sistema por diferencias es un tanto extraño cada vez que yo cada vez que pienso más y más en la propuesta uno puede decir que sigue los parámetros del mercado pero efectivamente yo creo que luego posiblemente lo veamos más en global al final si yo fijo el precio de las nuevas renovables por subasta pero frijosante fijo también la pretensión de nuclear hidráulica fijo ahora al final tengo un precio fijo o sea y lo que me queda es aquello que no que no que ha perdido su retribución es decir la eólica básicamente la eólica antigua eso es un precio de mercado da una señal de mercado a futuro bueno evidentemente lo que dice Luis no yo es que lo que quiero es tener un precio estable y tener un precio estable de aquí a 2050 y a 2065 y por eso y como me pincha el zapato porque tengo el problema que tengo ahora voy a arrastrar el problema hasta o sea voy a intentar estabilizar el problema para los próximos años esto insisto es muchísimo riesgo volviendo al principio de la pregunta anterior o sea eso es asumir muchísimo riesgo hacia futuro también y cuando hablamos y lo compongo en conexión con la anterior pregunta también cuando hablamos de socializar el riesgo al final cuando se socializa el riesgo en el sector energético siempre pagan los consumidores siempre llevamos 25 años con la reforma con el sector eléctrico gasista etcétera y sinceramente todo el tipo de planificación hacia futuro y tal al final esa socialización acaba pagándole al consumidor con lo cual hay que tener hay que hacerlo todo con bastante tiento a la pregunta a la pregunta específica a mí hacer esta previsión de subastas a la tecnología que ya no que ya teóricamente o sea bueno teóricamente y en la práctica está perfectamente rentabilizada etcétera pues me parece cuanto menos vamos que no sé por qué y ahí lo dejo no veo ningún tipo de razón ni motivo vale salimos del mundo renovable si os parece y desde el punto de vista una discusión clave en el ámbito europeo va a ser hasta qué medida la comisión o el acuerdo que se alcance va a dejar a los estados miembros libertad a la hora de establecer regulación de precios sobre generaciones inframarginal de carácter no renovable por ponerle nombre y apellido nuclear e hidráulica en ese sentido la propuesta del gobierno español plantea que en estas dos tipos de generación eso es lo que plantea se trata de actividades o de mercados no concursables es decir en los que la entrada no es posible por distintas razones y lo que plantea es ir a un sistema también de contratos por diferencia para esta generación sin dar demasiado detalle simplemente se plantea simplemente se hace una mención de que es necesario que haya una cierta exposición al riesgo para el caso de la hidráulica cosa que no sería necesaria en principio en el caso de la nuclear a ver una pregunta así un poco capciosa no es esto una discusión que ya hemos tenido y que en gran medida supone volver al régimen previo a la liberalización y en ese sentido como veis esto en términos de las posibilidades de ruptura lo digo porque este va a ser creo un asunto importante las posibilidades que esto ofrece de ruptura del mercado interior de la energía y ya como empieza a ajustarnos el tiempo junto la siguiente pregunta si no consideráis que hay otros mecanismos alternativos en particular si tenemos una digamos una cierta prevención una cierta preocupación por la posibilidad de obtención de renta de renta llamémosle extraordinaria de rentas altas como les queremos llamar en estas actividades si no hay otros mecanismos que de hecho se han implementado en los últimos tiempos para extraer esa renta si ese es nuestro problema pues yo vale perfecto bueno esa es una propuesta con la que yo tengo más reservas tengo que decir porque es un diseño que no me resultaría extraño y seguramente hubiera sido el mío como modelo de transición a la competencia hace 25 años es decir que ahora 25 años después pasar unos activos que llevan 25 años a mercado a un modelo de precio regulado a liquidar por diferencias es un cambio de modelo retributivo mayor que tiene implicaciones jurídicas evidentes e implicaciones económicas relevantes en fin las que más me preocupan a mí es es una dosis de recuerdo sobre la inestabilidad regulatoria española que no es la primera vez muy importante y eso al final siempre se paga cuando y sobre todo en un proceso de transición energética tan intensivo en capital en el que realmente es necesario movilizar tantos recursos para invertir en esos activos a 20 30 40 años establecer el principio de que 25 años después se puede cambiar radicalmente el modelo el modelo retributivo de mercado arregulado repito me resulta atractivo para hace 25 años no para no para ahora y efectivamente si hay problemas de beneficios extraordinarios como de hecho se ha aplicado con carácter de emergencia ahora para los problemas derivados de la guerra etc o si hay problemas de abuso de poder de mercado y hay problemas de competencia hay otros instrumentos para hacerlo y yo preferiría explorar esos otros instrumentos para luchar contra el poder de mercado o para resolver las vías diversas que no voy a extender para para capturar esos si es que existen esos beneficios extraordinarios pues en fin prefiero prefiero eso que no darle a a nuestra confianza internacional la confianza internacional en nuestro sistema una dosis de recuerdo de inestabilidad regulatoria porque si se puede hacer un cambio de esta magnitud ahora en principio se puede hacer cualquier otro en el futuro por tanto afecta afecta a todas las decisiones no solamente a las decisiones de los que ahora están en mercado sino a todos las demás decisiones de inversión de largo plazo en el modelo regulatorio es una en mi opinión es una decisión mayor que creo que tiene más ventajas que inconvenientes y me iría por otros mecanismos perdona ha dicho más inconvenientes más inconvenientes que ventajas hemos entendido tengo que repetirlo de nuevo tiene más inconvenientes que ventajas y me iría por otros mecanismos lo habíamos entendido María si querías en esa parte efectivamente en esto es que estoy de acuerdo o sea es que falta es que efectivamente tiene más inconvenientes y no tenía previsto hablar de inestabilidad de inestabilidad regulatoria inseguridad jurídica pero bueno es un elemento que efectivamente hay que considerar y hay que tenerlo siempre en cualquier tipo de reformas y sobre todo estas que se plantean de calibre y calado hay que tenerlo en cuenta como base fundamental número uno entonces efectivamente provoca más inconvenientes que ventajas esto lo he dicho bien y efectivamente no puedo estar más de acuerdo y luego es lo de siempre ¿qué es un beneficio extraordinario? exactamente porque esto es un debate siempre un tanto confuso es muy confuso porque en fin yo puedo determinar un precio un contrato con una nuclear con una hidráulica que luego la hidráulica no puede estar operando todo el tiempo ya dependerá de que llueva o no llueva y el contrato podría ser estos 67 euros que tenemos ahora a largo plazo oye pues 67 euros igual en mi punto de vista es un pelín alto oye pero es mi punto de vista o sea visto como se ha comportado el mercado durante los últimos 7 u 8 años pero es un punto de vista o sea ese es el mercado por qué son 67 y por qué no 80 y por qué no 52 o sea es verdad que la propuesta dice no por subastas pero bueno una subasta cuando enfrente tengo a 2 o 3 y contra 1 pues hombre tampoco parece que tenga mucha presión competitiva y vuelvo otra vez al problema de información o sea una cosa es lo que el regulador o gobierno considere que es el precio adecuado y otra cosa es adecuado para él y otra cosa es la realidad de ese precio o sea es que no me gusta entre ese precio me voy a me voy a voy a ver si lo cambio pero bueno por no por no alargarme sobre este asiento parece parece más más eficaz dejar o sea si uno considera que que hay beneficios extraordinarios que esto insisto hay que probar entonces tendrías que ir por otra por otras vías y efectivamente si se considera que hay poder de mercado entonces existe la vía de competencia que es por cierto complicada también de porque también lo pone el papel español la reforma española dice bueno pues que siempre lo puedo siempre puedo garantizar vía refuerzo de la supervisión de competencia puedo garantizar que los precios vamos que no haya abusos de posición de dominio o abusos de posición de mercado eso significa también ampliar mucho las las no las capacidades que las tiene sino también los recursos humanos el personal las capacidades de investigación tú y yo sabemos bien esto y no es tampoco tan sencillo ni tampoco es tan sencillo de probar una 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 conducta una práctica restrictiva a la competencia en el sector energético no lo es o sea seamos claros porque no es tan evidente ni tan sencillo por clarificar o por estructurar yo creo que hay dos puntos que es el modelo en sí y si sigue adelante ese modelo o esa visión de regulemos los precios cómo se lleva a la práctica que es un poco lo que estás planteando porque efectivamente decir regulación basada en costes una cosa es decirlo y otra implementarlo porque las asimetrías informativas no es algo no es una construcción teórica perdón perdón yo soy un moderador pero en este caso que lo recuerde no es una construcción teórica las asimetrías informativas existen en la realidad y el regulador tiene la información que tiene ahora y siempre y apunta apuntando a esto o sea basta ver el análisis de la retribución de las redes o sea que se hace por costes regulados y que la propia CNMC lleva 25 años y yo me incluyo dentro de esos 25 que fueron 7 intentando conocer y saber cuál es la información real de las redes tanto de transporte como tanto de transporte como de distribución y este asunto todavía no está terminado de clarificar así que vuelvo a repetir que el problema o sea el problema de información y de conocer los costes exactos es un problema muy importante para un regulador si os parece vamos ya acercándonos al final y tenía un par de cuestiones finales y os pediría que fueran muy precisos una es la demanda simplemente por no dejar la demanda de lado verdad de que tú lo has señalado Luis claro necesitamos conocer detalles porque esto es toda la parte mayorista pero al final hay que transmitírselo al consumidor y no se dice cómo y esto hay múltiples modelos y en función pueden ser uno con sus ventajas y sus inconvenientes cada uno de ellos y como no lo sabemos pues muy difícil pronunciarse pero sí tengo una sensación de que sea cual sea el modelo va a haber tenido este tipo de esquema de comprador centralizado repito salvo que se corrija de algún modo puede tener un impacto sobre la comercialización minorista es decir sobre los avances que se han conseguido en la entrada de nuevas empresas y la mayor competencia en la parte de comercialización minorista ¿crees que esto creéis que esto es un problema que habrá que tratar y que depende básicamente de cómo se diseñe o no? pero si os pediría muy rápida una respuesta o un comentario sobre esta cuestión ¿empieza yo ahora? o sea bueno o sea a ver o sea es verdad que un modelo centralizado ya de por sí tiene bastantes problemas o sea por el resultado que esperemos que tendrá el mercado o sea tiene bastantes problemas para su compatibilización con el mercado minorista pero yo quisiera hacer aquí una reflexión porque estas cosas hay veces que algunas que en ocasiones me genera como cierta me da la impresión de que algunas veces solemos ser bastante contradictorios porque lo que queremos es estabilidad de precios ¿qué es que estamos hablando aquí de estabilidad de precios? estabilidad de precios significa que sean más bajos porque yo para mí estabilidad de precios es que es que se vaya manteniendo entonces la estabilidad de precios si tú a ver si me explico yo quiero precios bajos no sé si quiero precios estables porque realmente la propuesta de la comisión es precios dinámicos para que el consumidor pueda ir adaptándose a cómo va a la demanda a las redes a la propia transición energética con lo cual se me hace todas las propuestas en este sentido se me convierten me convierten un poco en contradictorias esto lo primero y luego el comportamiento o sea porque al final el papel activo del consumidor si al final yo digo no tengo un precio poco más o menos que fijo yo creo que el margen de maniobra de las comercializadoras podría ser un pelín más reducido ahora bien también hay que darse cuenta que las comercializadoras no solamente que no solamente se compite en precio se compite también en otras dimensiones como son nuevas contrataciones como son demanda agregada y de hecho en los últimos años en los últimos 25 años lo que se ha visto sobre todo es que se compite de esa forma tiene cabida seguramente menos posiblemente también una vez que estás fijando fijando o reduciendo los márgenes de beneficio para tener comercialización evidentemente las opciones de que haya menos capacidad de comercialización son altas Luis brevemente por favor bueno yo no veo por qué deba perjudicar a la comercialización independiente yo creo que no quiero decir creo que estar más protegido de la volatilidad de la volatilidad del mercado quizá hace más fácil la gestión de su riesgo y el macheo entre su demanda y su suministro en el mercado que en un mundo más volátil que tiene obviamente más riesgo sobre todo para la comercialización independiente que es la que tiene más la que tiene menos activos y la que tiene un mercado más limitado y una capacidad para gestionar el riesgo menor no tiene por qué adicionalmente si si se utiliza para proporcionar más liquidez al mercado a plazo creo que puede incluso facilitar también la gestión complementaria del riesgo por parte de esa comercialización o sea que yo creo que no veo por ese lado demasiados inconvenientes hay un aspecto ya último que ya vamos terminando que no hemos tratado y que se incorpora también en la propuesta y que se refiere a los mecanismos de capacidad la propuesta en ese sentido no la hemos tratado también porque es verdad que en el debate anterior ya expusiste con bastante detalle la necesidad de tener servicios vinculados a la capacidad y a la flexibilidad y bueno no quería un poco repetir esa idea pero si es verdad que la propuesta lo cita pero tampoco hace mucha aportación en el sentido de que básicamente lo que plantea es que haya una simplificación de los procedimientos de notificación de los procesos de aprobación por parte de la Comisión Europea que quiere decir la referencia a la Dirección General de Competencia que es de lo que estamos hablando pero no llega más allá de eso ¿pensáis que es una oportunidad de haber dicho algo más? muy brevemente por favor porque sé que el tema es enorme pero repito como ya lo tratamos pero en el ámbito de la propuesta ¿crees que era una oportunidad para haber comentado? La propuesta primero hace otra cosa que es defender el funcionamiento del mercado marginalista de corto plazo y del acoplamiento del mercado europeo que lo hace y es bueno que lo haga uno dos apuesta por contratos de largo plazo de capacidad no solamente para la generación sino también para el almacenamiento y para la demanda y yo también creo que es bueno que lo haga porque creo que no es posible obtener firmeza solamente con la retribución de la energía y no es posible en mi opinión desencadenar las necesidades de almacenamiento sobre todo de almacenamiento de muy largo periodo de maduración y de amortización como los bombeos a base del precio esperado del arbitraje entre el precio esperado en los diferentes momentos horarios no lo es y es necesita un empujón de pago por capacidad y necesitamos desarrollar los servicios de flexibilidad y creo que necesitan también un empujón de pago de contrato de largo plazo para impulsar a nuestros comercializadores y a nuestros grandes consumidores a desarrollar servicios de flexibilidad ¿por qué lo hace? es que hay una parte del debate de fondo ¿por qué aparece casi de pasada? en el fondo ¿por qué hay una parte del debate que se va a suscitar en Europa en las próximas semanas que es ¿qué grado de regulación tiene que haber a nivel europeo y qué grado de regulación tiene que haber a nivel nacional? ¿los pagos por capacidad tienen que ser europeos o tienen que ser nacionales? ¿la decisión francesa o inglesa en este caso que no está en la Unión Europea pero de desarrollar nuclear ¿tiene que ser compartida por todo el resto de los Estados miembros o se queda a nivel nacional? bueno pues hay da la impresión de que hay una parte de la reflexión que es salvemos el mercado de energía el acoplamiento del mercado europeo de energía de corto plazo y establezcamos solamente algunas restricciones al resto de los elementos que puedan generar distorsiones en esos mercados pero más bien por razones de competencia que por razones de regulación energética y que afectar y que por tanto digamos podrían ser en una parte más relevante decididos a nivel nacional coordinados o armonizados o digamos encorsetados en una cierta medida a nivel europeo y eso es en el fondo lo que está diciendo el papel déjeme usted luego que una parte de estos decisiones de pagos por capacidad etcétera déjeme lo que lo decida a nivel nacional porque la gran ruptura del mercado europeo la gran dificultad es que estaba diseñado para comerciar energía y no para comerciar capacidad ni comerciar flexibilidad y entonces a la medida en la que hay que desarrollar el mercado de capacidad y los mercados de capacidad flexible eso europeizarlo es más complejo maría no sé porque estamos fuera de tiempo y tampoco bueno ya lo dijimos ya lo dije la última tema de ello estoy de acuerdo con tener mercados de flexibilidad solamente una puntualización es verdad la propuesta dice todo también a mercado a mercado a corto plazo sí pero sobre un precio que para mi gusto estará distorsionado desde mi punto de vista estará distorsionado por las subastas precios con lo cual sí todo a mercado pero me resulta sobre todo más a largo plazo me resulta difícil pensar que sería como una situación de mercado tal como se fijan los precios actualmente muchísimas gracias bueno el tiempo es limitado lo tenemos que dejar ya obviamente cualquiera de los asuntos que se han ido planteando y otros muchos que no hemos sacado a palestra pues daría para muchísimo tiempo para mucho debate me temo que se seguirá debatiendo sobre esta cuestión en las próximas semanas meses años pero bueno tenemos el tiempo que tenemos la verdad que yo creo que ha sido un intercambio de opiniones muy útil os quiero agradecer que ha sido muy constructivo y muy instructivo de tratar de ir desgranando los distintos aspectos que están en la propuesta española agradeceros por tanto vuestra participación que me lo hayáis expuesto tan fácil y también agradecer a todo el público su asistencia y a aquellos que nos están viendo en remoto también la paciencia de haber continuado viéndonos pues nada muchas gracias a todos y hasta la próxima aplausos